¿Qué significa esto? Eh, hermano, hermano, ¿tú qué haces aquí? ¿No se supone que ibas a llegar más tarde a la casa? ¿Y por eso te acostaste con mi novia en mi propia cama? ¿Qué significa esto? ¡Emilio, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? ¿O qué hicimos, mi amor? No puedo creerlo, Dayana. ¿Cómo fuiste capaz? No, no. ¡Fabia! Esto no es lo que tú piensas. Yo no recuerdo absolutamente nada. Yo solamente estaba conversando con él y ya no me acuerdo más. Mira, ¿no creas que soy tan estúpido para creerme ese cuento? Por Dios, Dayana. ¡Emilio es mi hermano! Ay, Dayana, Dayana, Dayana. Ya me lo descubrió. No puede estar para el sol con un dedo. Tú plomeaste todo esto, ¿verdad? ¡Fuestra tú! ¡Basta, Dayana! No seas cínica. Quiero que cojas tus cosas y te largas de mi clase. No. Te quiero volver a ver. No, Dayana, que espera, por favor. Espera, espera, mi amor. ¿A dónde crees que vas? Ya perdiste. Ahora sí, vete de mi casa. ¡Fuera! ¿Qué, no me escuchaste? ¡Fuera, dije! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! Estoy embarazada. ¡Ay, Dios mío! Esto no puede estar pasando. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ay, no! Siéntate, por favor. Gracias por venir. Bueno, pues, de hecho, ni siquiera sé por qué vine. ¿Sabes qué? Creo que fue un error. Mejor me voy a... ¡No! Por favor, espera. Tengo que decirte algo muy importante. Bueno, ¿qué es lo que tienes que decirme? Lo que pasa es que... Estoy embarazada. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo que qué tienes que ver con eso? Tú puedes ser el padre. Pues sí, pero también puedes ser mi hermano. Así que ve y habla con él que se haga cargo. Porque yo no lo voy a hacer. ¡Ay, no me digas eso, por favor! Mira, yo no soy ningún niño y a mí no me vas a ver la cara. Adiós. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Esto no puede ser cierto. Solamente espero que Fabián se haga cargo de todo esto. Hablé con él en la mañana. Y me dijo que no se iba a hacer cargo de nada. Ya que piensa que no es su hijo. O sea que encima de él sería un cobarde. Ya me voy a encargar de él. ¿Y por qué tendría que dudar de ti y decirte eso? Tengo que contarles algo. Fabián y yo habíamos quedado en encontrarnos en su casa. Cuando yo llegué, solamente estaba su hermano Emilio. Me ofreció una bebida. Aunque yo me desperté, estaba sin ropa y cubierta con una sábana. O sea, que se aprovechó de ti. ¡Es un infeliz! Esto no se puede quedar así. Tenemos que hacer algo, hija. Tenemos que denunciarlo. Pero ¿cómo? No tengo cómo comprobarlo. Ya pasó un mes. Además, él va a decir que yo también quise. Eso fue lo que le dijo a Fabián. Y él le creyó. Entonces, ¿qué piensas hacer eso, hija? Estamos hablando de un delito. Mamá, yo solamente quiero que me apoye. Quiero salir adelante y olvidarme de todo lo que estoy pasando ahora. Mira, yo me voy a encargar de esto. Pero eso sí, que te quede claro que por tu culpa yo no voy a estar en boca de todos. Lo que sí te voy a decir que vayas pensando qué hacer con ese problemita. Tienes razón tu papá. Vamos a hacer la vergüenza de este barrio y de la familia. Pero es mi hijo. Es su nieto. Él no va a estar en mi familia, ¿entiendes? Tú vas a hacer todo lo que yo te digo. Si no, te vas de la casa. Piénsalo, hija. Estás todavía a tiempo. Y así la gente no se va a enterar lo que tuviste que pasar. ¿Cómo me pueden decir eso? Este bebé no tiene la culpa de nada. ¿Saben qué? Es mejor que yo me vaya de esta casa. ¿Y con qué piensas mantenerlo, ah? Si ni siquiera acabas tus estudios. Aprendí de ustedes lo que es el trabajo. Así que no me va a faltar nada ni a mí, ni a mi hijo. No me va a faltar nada ni a mí, ni a mi hijo. Ay, mi amor. Te prometo que solo van a ser unas noches que vamos a dormir aquí. Es incómodo, lo sé, pero... Te prometo que tu mamita va a luchar para que nada te falte. ¿Pero qué está sucediendo aquí? No diga nada, ¿sí? Si es que el dueño de esta empresa se entera que yo estoy durmiendo aquí, me voy a quedar sin trabajo. ¿Estás durmiendo aquí? Sí, pero le prometo que solo van a ser unas noches. Hasta yo poder encontrar un lugar donde quedarme. No, 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 no. Esto no está bien. Ay, por favor, no diga nada. Además, estoy embarazada y no puedo quedarme en la calle. ¿Embarazada? Sí, y no tengo a nadie. Está bien, está bien. No diré nada. Pero con una condición. Mira. Toma este dinero. Para que te puedas quedar un par de noches en un hotel. No, no, no. Lo siento, pero yo no puedo aceptar eso. Yo puedo valerme por mí misma. Muchas gracias. Bueno, entonces tendré que ir a hablar con la gerente y comentarle lo que está pasando aquí. No, 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 no. Está bien. Muchas gracias. Le prometo que yo le voy a pagar hasta el último centavo. Señor, me dijeron que me estaba buscando. ¿En qué le puedo ayudar? Toma asiento, por favor. ¿Sabes? Me quedé pensando en lo que me dijiste en la mañana. ¿Cómo es eso de que no tienes a nadie? Bueno, la historia es muy larga. Pero para resumirme, el papá de mi hijo no quiere saber nada de mí. Cuando mis padres se enteraron, no me dijeron nada bueno. Y para evitar problemas, yo decidí salirme de la casa. Porque yo no estoy dispuesta a sacrificar la vida de mi hijo. En tus ojos me puedo dar cuenta que eres una mujer maravillosa. Y dejaste todo por amor a tu hijo. Desde el momento en el que me enteré que estaba embarazada, supe que él era lo más importante para mí. Entiendo. ¿Sabes? Por eso me gustaría ayudarte. Mis padres tienen un departamento. Mira. Estas son las llaves. Ya tienes donde vivir. No, 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 señor. Esto yo sí no le puedo aceptar. A menos que lo estén arrendando. Sí, lo están arrendando. Pero yo me voy a encargar de que te rebajen la cuota del arriendo. Así que puedes estar tranquila. Muchas gracias, señor. La verdad, no sé cómo voy a hacer para pagarle todo lo que usted está haciendo por mí. Primero, comenzando por no llamarme, señor. Llámame por mi nombre. Llámame. Ya está bien. Bien. Bueno. Amor, ya está lista la comida. ¿Me lo tienes, por favor, a nuestro hijo para ir a servir? Claro que sí. Dámelo. Hola, mi amor. Uy, pero qué grandote que estás. Voy a abrir la puerta. No, no, mi amor, tranquila. Yo voy a abrir. Está bien. Mamá, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Encontré estas facturas de compras de productos para bebé. Y ya veo por qué ha sido. Mamá, yo te lo puedo contar todo, ¿sí? Claro, con razón me pediste que te bajara el arriendo. Ha sido para ayudarle a esta. Mamá, no digas eso si no sabes nada. ¿Ah, sí? ¿No es verdad? Tú le estás comprando cosas a ese niño. A esta aprovechada. Señora, no me trate de esa manera. Usted no me conoce. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo le llamas? A lo que mi hijo está haciendo por ti. ¡Eres una aprovechada! Mamá, ya basta. No tienes por qué tratarla así. Además, Dayana es la mujer que yo amo y me voy a casar con ella. ¿Qué? ¿Te estás escuchando lo que estás hablando? Y a ti te lo digo. Te advierto. Tú no te vas a casar con mi hijo. Eso no te voy a permitir. Eso es sobre mí, caderno. ¡Ven! ¡Me escuchaste! Fabián, me alegro mucho que ya has regresado. Emilio, ¿qué quieres? Mira, yo estoy muy cansado y la última persona que quiero ver eres tú. Mira, no me pienso ir porque tengo algo que confesarte. Han pasado varios años y la culpa no me deja y no me deja dormir en paz. ¿De qué hablas? No, no entiendo. Nunca pasó nada entre ella y yo. Te mentí. ¿Cómo? ¿Cómo que me mentiste, Emilio? Pues sí, nunca pasó nada entre ella y yo. Simplemente los quería ver mal. Le puse algo en la bebida para que ella, para que ella se durmiera. Emilio, pero, pero yo los encontré. Sí, sí, los encontraste. Yo sé lo que diste, pero todo fue parte de un plan para para que nos veas, desconfíes de ella y piensas que te fue infiel conmigo. No puedo creer hasta dónde fuiste capaz de llegar con tal de perjudicarme. Tenía mucha envidia. Tenía mucha envidia porque siempre te veía tan feliz. Eras el favorito de mis padres y yo siempre, siempre estaba de lado. Emilio, pero déjame decirte que estabas muy equivocado. Nuestros padres siempre nos dieron todo a los dos por igual. Aquí nadie fue el favorito. Lo sé. Lo sé, pero entiéndeme, era más pequeño y eso quería en ese momento. Por eso te pido por favor que me disculpes, hermano. Eso... eso quiere decir que ese hijo es mío. Dayana. ¿Arián? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Mira, Dayana, eso no importa. Lo que te quería decir es que mira, acabo de llegar de viaje y mira, me contó todo. Entre tú y él no pasó nada. Todo fue una trampa. ¿Qué? Entonces, eso quiere decir que mi hijo... Es mi hijo. Bueno, gracias por venir a decirme la verdad. Tengo que ir a mi almuerzo. Permiso. No, no, Dayana, espera, aún no hemos terminado de hablar. ¿Hablar? Tú y yo no tenemos de nada más que hablar. ¿Y nuestro hijo qué? Él no es tu hijo. Te recuerdo que tú lo negaste cuando yo te conté de él. Bueno, pero, pero, pero Dayana, entiéndeme. Con lo que yo vi aquel día, pues, yo pensé que no era mi hijo, pero ahora que ya sé toda la verdad, solamente quiero recuperar todo el tiempo perdido. Qué fácil se te hace venir a decir todo eso. Además, él ya tiene un padre que lo amó desde el primer día. Él no te necesita. Somos muy felices. Nadie te necesita. A ver, Dayana, te voy a dejar algo muy claro. Ese hijo es mí y tú no me lo puedes negar. Voy a hacer lo imposible para recuperar. Permiso. Hola, Dayana. No puede ser. Otra vez tú. Tranquila, que no te vengo a ver a ti. Vengo a ver a mi hijo. ¿Dónde está? No lo puedes ver. En este momento está dormido. A ver, Dayana, tú no me lo puedes negar al niño. Yo necesito verlo y estar cerca de él. A ver, no hay absolutamente nada que te una a mi hijo. Te recuerdo que fuiste tú el que lo negó. Bueno, pues déjame decirte que no me voy a ir de aquí hasta que lo pueda ver. ¿Entendiste? ¿Qué sucede, mi hijo? ¿Y este hombre qué hace aquí? Bueno, ya que está la pareja más hermosa juntitos, déjeme decirles algo. Me voy a hacer una prueba de paternidad con un niño y voy a hacer todo lo posible para que se quede conmigo. Pues hagas lo que hagas. No me vas a separar de mi hijo. Pues eso ya lo veremos. Además, yo tengo todas las de ganar porque le voy a dar mi apellido. ¿Y tú crees que haciendo eso te vas a ganar el amor de él y recuperar todo el tiempo que perdiste viviendo lejos de él o qué? Bueno, pues eso es problema mío. Yo ya veré qué hacer para que él me quiera. Lo dudo muchísimo. Pero una cosa te voy a dejar muy claro. no voy a permitir que me alejes de mi hijo. Yo también te voy a dejar algo muy claro. Cuando yo quiero algo, siempre lo consigo. Espero que te quede bien grabada. Con permiso. No puedo creer que esto esté pasando. Me siento tan impotente. saber que no puedo hacer nada por mi hijo. Pero a pesar de todo le doy gracias a Dios por tener un esposo maravilloso. Ay, Diana, ¿por qué tienes que nombrarlo a él justamente ahora? Porque él es compatible con mi hijo. En este momento los dos están en el quirófano. Él se porta como un verdadero padre porque no le importa nada con tal de ver bien a mi hijo. No sé qué decir. te quiero pedir algo en este momento. Quiero que analices las cosas y veas si es lo correcto lo que quieres hacer. No puedes arrebatarle el hijo a un hombre que se ha ganado a pulso su amor y sobre todo el llamarse su padre. pero pero tú sabías bien por qué quería hacerlo. Sí y te entiendo pero mira cuando llegaste yo te conté lo que estaba pasando conmigo y ni siquiera fuiste capaz de decir voy a hacerme los análisis para poder ayudarlo. Diana, es que es que tenía miedo. cuando uno ama a los hijos no le importa absolutamente nada con tal de verlos bien. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ya nada. Ahora ya no puedes hacer nada. Llegaste tarde otra vez. Perdóname, Diana. Perdón por ser un cobarde pero te prometo que no voy a hacer absolutamente nada. ¿A qué te refieres? Que voy a dejar las cosas tal y como están. Tú tienes razón el niño tiene un padre maravilloso lo único que te voy a pedir es que me dejes compartir con el niño ya no quiero perderme más momentos de su vida. Eres su padre jamás te voy a prohibir estar con él lo único que quiero es que llevemos las cosas en paz por el bienestar de él. Así será, Diana, te lo prometo. y, me, pues, me, voy a dejar voy a dejar En la vida nos vamos a enfrentar con miles de situaciones, pero recuerda lo que hoy parece un huracán en tu vida. El día de mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote nuevos caminos.